¡Cole! 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 Muchísimas gracias. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias por eso... Por esa acogida tan impresionante. Y yo les voy a dejar con una mujer de rompe y raja. Señoras y señores, es todo un honor para esa copla me suena contar esta noche aquí con la presencia de Lola Sevilla. Bajo el claro cielo de mi Andalucía, cuando hay huele a flor de azahar. En esta Sevilla un día nacía y ya estaba escrito que fuera a cantar. Y mientras se va cantando la campana de mi voz, a veces salgo llorando de alegría y de emoción. Sevilla, estoy enamorada de ti, el aire que respiro de ti, y en ti quiero vivir mientras que viva. Sevilla, si estoy cantando lejos de ti, mi mente sigue presa de ti, porque mi corazón nunca te olvida. Viva, paseando por tus calles, te acaricia mi mirada. Y como si por el calle, con tus brazos me llevaras, y fijándome en tus puentes, en tus torres y en tus ríos. Pa' que se entere la gente, digo mi copla valiente, Sevilla, Sevilla cariño mío. Van por todo el mundo los cantores míos, como una bandera hablando de ti. Y a veces cantando me da el calor frío, al ver que te llevo tan dentro de mí. Sevilla, estoy enamorada de ti, el aire que respiro de ti, y en ti quiero vivir mientras que viva. Sevilla, si estoy cantando lejos de ti, mi mente sigue presa de ti, porque mi corazón nunca te olvida. Viva, paseando por tus calles, y acaricia mi mirada. Y es como si por el calle, con tus brazos me llevaras, y fijándome en tus puentes, en tus torres y en tus ríos. Pa' que se entere la gente, digo mi copla valiente, Sevilla, Sevilla cariño mío. Sevilla, Sevilla cariño mío. Sevilla, Sevilla cariño mío. Muchas gracias, doña Lola. Buenas noches. Buenas noches, María. Bienvenida a tu casa. Gracias. Si te apetece nos sentamos un poquito, vamos a sentarnos para que quede una cosa por lo menos más cómoda. Por lo menos más cómoda. Te sientas, por favor. ¿De aquí? ¿Aquí no? Porque nosotros tenemos muchas cosas para ti, guardadas. Algunas te las esperas porque, como sabrás, a lo largo... Tú sabes lo difícil que es sentarse con una bata de cola, ¿no? Un poco. Pues tú no sabes lo que voy a hacer yo con esto, ¿no? Que sea rubio y no le pasa nada. ¿Tiene arte o no? Parece que está en un coche de caballo o no, en vez de en una silla. Y me tengo que poner tiesa porque si no se me ve así de chiquitita. ¿Cómo estás, Lola? Muy bien, divinamente. Bueno. No hay nada más que verte, ¿eh? Nada más que ver, sí, sí, eso es verdad. Mira, pero yo sigo prefiriendo preguntarle a la gente que cómo están, a que cómo le va, ¿no? Muy bien. ¿Estás contenta? Estoy contenta. Y esta noche, bueno, más contenta que nunca. ¿Qué? Porque me encuentro a gusto. No sé qué me ha pasado desde que entré aquí. Que la gente ha portado conmigo de maravilla, tanto los técnicos como, en fin, todo el mundo. La verdad es que... Y tú, que eres una maravilla de personas. Ustedes no la conocen. Si no, desde luego, se la llevaban ustedes a su casa, la meterían ustedes en una urna de cristal. Y a los dos días me devolví ahí. Y a los dos días me mandaba para mi casa otra vez. Lola, antes de continuar hablando, a mí me gustaría ofrecerte y ofrecerles a todos ustedes imágenes que han quedado para la historia. En la voz y en la imagen, valga la redundancia, de Lola Sevilla. ¿Las vemos? ¿Las vemos? Pues bien, vamos a ver. La ciencia vinia, soy sevillana, la giralda y su campana me vieron nacer. La ciencia vinia, soy sevillana, bautizada en San Lorenzo, en el gran poder. Una cacartuana y un sombrero turbobel para llevarte a la feria cerrada ayer tarde te confedé. La hija de Don Juan Arba, en el convento de La Paloma. La hija de Don Juan Arba, en el convento de La Paloma. Hizo una canción que sabe de sus dolores de moja. Dicen que canta de noche, encerradita en su arcoga. Y todo el mundo repite la canción. Boca en boca, si fuera mi huertilla, te lo daría a ti el sol. Y las estrellas, el cielo misterioso, todo lo más hermoso sería para ti. ¡Cántame un paso doble español! ¡Qué bonita manera de decir te quiero a través de un aplauso, ¿verdad? De un aplauso, sí, sí. Yo me he emocionado, de verdad. Porque yo creo que eres una de esas artistas queridas por tu público, respetadas, miradas y con una fuerza que cuando abre la boca todavía es un huracán. Abre la boca y llena de voz el estudio. Lo plaga, lo inunda. Bueno, no tanto, pero bueno, sí, sí. Me queda todavía un chorrito de voz. Un chorrito, no, yo diría que es una catarata. Un chorrito, ¿no? Mi vida es una mismísima. Que eso no se ha preparado ni nada, estamos así porque como las dos somos de Galicia, pues claro, se nota. Se nota el gallego rápido. Lola, tenemos muchas cosas de las que hablar, pero a mí me gustaría preguntarte, para empezar, una cosa que a mí me ha hecho mucha gracia. ¿Es verdad que tú has ido a trabajar, o sea, de gala en gala viajando en burro? Claro que sí. ¿Qué salías de antes? Bueno, no. Vaya, vaya la preguntita. Yo es que yo iba en burro, porque yo iba en una compañía de unos chicos que empezaban, se llamaban los hermanos Morillo, y no tenían más que dos pesetas y media esto. Yo estoy hablando cuando yo tenía siete años. Vale. Echale y indajar papo. Y entonces, ¿qué dice? Claro. O íbamos andando, o íbamos en burro. Eso te lo digo yo, de pueblo en pueblo desde Extremadura, de pueblo en pueblo de Andalucía. Hasta que ya a los ocho años me contrataron para Galas Juveniles y de ahí ya empecé ya a bailar, cantar y hacer de todo. Yo he hecho hasta obras de los hermanos Álvarez Quintero, como cuando el río suena, en los pueblos, que yo creo que no lo van a entender, con aquellas boinas en aquel tiempo. Pues claro, ahora no llevan boinas siquiera, casi ninguno. Y con aquellas garrotas, digo, esto no lo entiende nadie, ¿qué voy a decir yo aquí? Pues yo lo hacía y la gente lo entendía. Eso me ha ayudado mucho, muchísimo a mí, a saber andar, a saber respetar, y además, sobre todo, agradecer a la gente estos aplausos. Y que tú me mires así, de frente a frente. Como ustedes verán, es todo un libro de la vida, y vamos a seguir indagando en la vida de Lola Sevilla, pero será dentro de un segundito. No se muevan, porque quita, quita. Bueno, pues, como ustedes pueden comprobar, porque la vista no suele engañar, Lola ha aprovechado estos segunditos publicitarios, va a ponerse un poquito más cómoda. La verdad es que tiene mandanga eso de una batalla. Es que la batalla de con la realidad por detrás, me iba a dar un... pero vamos, me iba para atrás, ¿eh? De un momento, digo, va, ya va a estar. ¿Te imaginas? Yo para arriba. ¿Tú te imaginas? Pero tú sabes un clave a boca arriba, ¿no? Vaya número, ¿no? Vaya número. Pero, Lola, nos hemos quedado hablando de aquellos comienzos. Comienzos, sí. Hay una anécdota que a mí me hizo muchísima gracia en la vida de Lola Sevilla, que yo no sé si ustedes la conocen, pero vamos a aprovechar que ella está aquí con todos nosotros, y a mí me gustaría que fuese ella personalmente quien nos apuntase. ¿Qué ocurrió? ¿Te quisieron meter en la cárcel? Uy, eso hace mucho tiempo. Pues sí. Y además en Francia. Uf, cuando pasaron la película Bienvenido Mr. Marshall en el Festival de Cannes, pues resulta que hicieron como publicidad unos dólares con la cara mía por un lado, y por otro lado la cara de Pepisbert y Manolo Morán. Y entonces, para un gracioso que se le metió, bueno, el gracioso decía en Mientosita, está en Francia y hay gente graciosa. Pues metieron los buenos, los malos, dentro de, o sea, tú sabes, mitad y mitad, entonces como él llegaba al casino, y pa, 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 metían los de publicidad con los buenos. ¿Qué miedo pasaría tú, no? Yo me muero. Yo me muero. Berlanga se puso amarillo. Digo, si se pone amarillo, que es más alto que yo, y es un poquito mayor que yo, pues tú imagínate tú lo que va a entrar a mí. Va a entrar ya, porque nada, 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 nada. Hasta que aquello se desenredó, y se pudo ya aclarar, yo no he pasado más miedo en mi vida. Digo, a mí que en España jamás en la vida ni me han dicho ni una multa. Ya tengo que venir a mi país. Ni una multa. Ni una multa me ha puesto nunca. Porque no tengo coche, claro. Lola, yo quiero agradecerte delante de tantísima gente, de una manera muy, muy especial, el que hayas venido aquí. Lola, pues estaba atravesando un mal momento, todos ustedes saben que hace un año perdió a su marido, persona que estaba muy ligada a su carrera profesional, y ella lo ha pasado, pues, un poco mal. En la medida que he podido, he intentado ponerle un poquito de inyección de moral. Gracias María. Después de, es que después de mi marido a los seis meses murió mi madre. Y ahora, pues fíjate, ahora ya estoy un poquito más tranquila, voy a ver si puedo salir del paso, porque mi marido tenía la misma profesión que yo. Yo lo conocí en una agencia de espectáculos, que entonces se llamaban representante artístico. Ahora otra cosa nueva, se llaman manager. Muy moderno. Muy moderno, suena muy bonito. Exacto. Entonces, es representante artístico de fulana de tal. Yo lo conocí a él porque me llamaron para firmar una película, llamaba Anera, y fue a entrar y ¡bum! Ella estaba de acuerdo conmigo en que es una persona que se merecía, pues, cierta mención sin entrar en tragedias, pero ella quería de alguna manera, pues, dedicarle este programa a esa persona, y así lo hacemos. Muchas gracias María, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Maravillosa, eres maravillosa, de verdad, te lo digo. Es un detalle que has tenido conmigo que ya no he leído nunca. No, no se trata de eso, se trata simplemente de tratar a las personas como personas, y es más sencillo de todo lo que parece. Esto tan fácil. Y de alguna manera, vamos a dedicarle a esa persona y a todos ustedes, serientes admiradores de nuestra copla, imágenes de rechupete, que dirían los niños, de Lola Sevilla. Gracias. 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 Relations感 gila. La Gracias. la Gracias. con todo mi corazón porque verdaderamente me habéis hecho esta noche la más feliz del mundo muchísimas gracias señora muchas gracias a ti siempre a señora muchas gracias no se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro que mi amor callado se entiende con verla que diera la vida para poseerla no se da ni cuenta que brillan mis ojos que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo que ella es el motivo que a mi amor despierta que ella es mi delirio y no se da cuenta esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar no se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido que en mis noches que en mis noches tristes desiertas de sueño el loco deseo me siento su dueño no se da ni cuenta que ya la he gozado porque ha sido mía sin haberla amado que es su alma fría la que me atormenta que ve que me muero y no se da cuenta que esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar como se muera y no se muera y no se muera que se muera y no se muera ¡Aplausos! 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 Y todo terminó Y me dejó esperar con la ventana Porque no puedo amanecer si no estás tú Si no estás tú no tiene objeto amanecer Aunque la vida se me escape por la piel Mientras me quede corazón, te esperaré Deshojando en la arena una copla que me hace vibrar Disfrazando de luces el miedo que me hace temblar Y dejando jirones del alma en un rincón Para luego volver Para nunca volver Cuatro rosales apasionados Anteshojado mi corazón Cuatro suspiros entrecortados Cuatro romances y una canción Los ojos grises Tuvo el primero Los del segundo Como la miel Y tanto el cuarto Como el tercero Arborotaron Y amor Mi pie Cuatro noches y una guitarra rompen mis sueños Constantemente Cuatro noches que se iluminan En mi recuerdo como un cartel Cuatro noches que yo he guardado Dentro del alma Dentro del alma Ay, 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 celosamente Cuatro noches de vino y clavel Con Antonio, con Pepe, con Juan Cuatro noches y una guitarra rompen mis sueños Cuatro noches y una guitarra rompen pero sin evitable Cuatro noches de vino y España Cuatro noche a un más Cuatro te quiero de las cuatro locuras y una pasión. De aquellos besos no queda nada más que un lejano sabor a miel y a veces vienes de madrugada a tatuarme de amor mi piel. Cuatro noches y una guitarra rompen mis sueños constantemente. Cuatro noches que se iluminan en mis recuerdos como un cartel. Cuatro noches que yo he guardado dentro del alma y se vuelve hermosamente. Cuatro noches que vino y te lavé con Antonio, con Pepe y con Juan y con Miguel. Cuatro noches que vino y te lavé. Cuatro noches que vino y te lavé. Cuatro noches que vino y te lavé. Cuatro noches. Cuatro noches. Muchas gracias nuevamente. Bueno, y hasta aquí, hasta aquí hemos llegado por esta noche, con esa... ¿qué? No, yo quisiera pedirte permiso mi arma, porque yo quisiera darle a ti y a Rafael Rabay, que no lo sabe ni tú ni él. Es que no lo sabían, es que yo le grabé por primera vez a un artista, le grababa un disco a Rafael Rabay, esto hace ya unos veintitantos años. ¿Es así o no? Qué guardaíto lo tenía, ¿no, Rabay? Y ahora yo quisiera que... si se acuerda, ¿eh? Si se acuerda, pues a lo mejor no se acuerda. Es Nación Semí, no me dan eso. Nación Semí, claro, eso es. Vamos, está jodado de verdad. Bueno, permiso más que concedido, y yo creo que se merece el aplauso más grande del mundo, ¿no? Porque estas cosas son las que tienen el sabor. Nací en Sevilla, soy sevillana, la giralda y sus campanas nos vieron nacer. Nací en Sevilla, soy sevillana, bautizada en San Lorenzo, en el gran poder. Tengo pena, mi Sevilla, cuando estoy lejos de ti. Pero aunque yo esté lejos, siempre vas dentro de mí. Y el orgullo que yo tengo, que en Sevilla yo nací. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!